¡Ya estoy aquí! ¡Ya estoy aquí! Vamos, 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 ¿cuánto ha estado esto? Perdona, Vicky, ya estoy aquí. Perdón, 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 supongo que se lo habéis pedido a Robert mil veces, que estás loca. ¡Anda, es verdad! Ay, ya sabía yo que se me olvidaba algo. ¿Qué? ¿Que no le has pedido perdón? Pues se lo vas a pedir ahora mismo, hombre. ¡Robert, ven un momento aquí, por favor! ¿Quién me llama? Si es para un bolo, no puedo, que estoy debajo. No, no, Robert, te llamo Patricia, que te quiere decir una cosa, ¿verdad? Tú, venga, dile. Sí, Robert, te quería pedir perdón por haberte empujado a la colchoneta con cactus. Es que pensaba que ibas a rebotar. ¿Cómo estás, corazón? Pues poco a poco mejor, lo que pasa es que todavía no me han podido quitar todos los cactus, ¿ves? Y duele bastante, claro, dice el médico además que como me queda ahí mucho tiempo, que igual me sale una flor en el culo. ¡Qué bonito, ¿no? Uf, precioso. ¿Pero qué dices, loca? Que un día nos vas a matar a todos, por favor, mira. A ver, darte la vuelta, Robert. Sí, míralo. ¡Ay, pobrecito! Mira, Robert, para que veas... Tío, para, para que veas que no eres el único... Que eres un pringao. Mira, te voy a poner un vídeo de los chavales de Yacás, en el que el prota, como tú, pues también tardará un tiempetito en volver a sentarse en un taburete con normalidad. Mira qué bestia, míralo. ¿Dónde hay? Hoy es debate. ¿Es malo ser fuerte? Long, you be the judge. ¡No! 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 ¡Moder! Son más brutos que un arao los yacas estos, me encantan. Yacas, yacas, Patricia, sí. Y la verdad es que muy finos esta gente no son. Pero vamos a ver, ¿pero por qué les dan a cambio de ese calvario? Pues a este concretamente le dieron un flotador con forma de patito para que pudiera sentarse en los restaurantes, en el metro, en la sala de esperar urgencias. ¿En serio? Y eso solo como detalle, ¿eh? Que esta gente está muy bien pagada. Te aseguro que se lo llevan muerto. Y no te extrañes que alguno acabese también. ¿Niki? No, es que si es que lo buscan ellos. Así es la filosofía, yacas, Patricia. Exactamente igual que en las instrucciones de un mueble de Ikea. No se pueden entender. Bueno, en fin, como el vídeo que vamos a ver ahora, en el que organizan un combate de boxeo que solo tiene dos finales posibles. O acabas sin dientes, o acabas echando hasta la primera papilla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! Sí, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 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 nueve. ¡Ya, muy buenas! Pero ¿qué clase de combate de boxeo es este, Miki? No, esto es un combate sin clase, que no es lo mismo, ¿eh? Ya, pero esta gente no tiene nada mejor que hacer. No sé, leer un libro. Ay, Miki, perdona. No sé ni por qué lo he dicho. Ay, lo digo yo, tú que no sabes ni lo que es un libro. Cierto, cierto. Por lo menos yo cuando salgo los fines de semana no me dicen cinco veces que no, cada hora. Mejor eso que ser una loca pirada. Sí, porque bastante tienes que contener una cabeza del tamaño de un cepelín. Bueno, ya está bien, ¿no? Venga. Ya está bien, que parecemos Pepa y Abelino, pero con risa y mejor tipo. Bueno, lo de mejor tipo lo dirás por mí. ¡Bueno, vale ya! ¡Hombre! Siempre tienes que salir tú ganando. Venga, vamos a seguir con estos géneros de la autolesión porque vamos a ver otro vídeo de Yacás, donde los chicos se van a cazar un tiburón con un cebo que no solo está vivo, sino que también está dado de alta seguridad social. Mira. Es un día agradable para un descanso en el gulf de México. Yo soy Steve-O, y esto es el FISH HOOK. ¿Vale? 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 No, 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 no. Es hora de hacer eso. Ah, ah, ah! Ahora es hora de hacer un manfishing. Es como un sueño que ha sido. ¡Oh, Dios mío! 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 ¡He está detrás de ti, Steve-ho! ¡Ah! ¡Como, déjame, hombre! ¡No, Dios mío! ¡Fuck! 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 ¡Ay, qué horror, Miki! ¡Ya! ¡Esa gente ni siente ni padece! ¡Hombre, viendo cómo se entretienen! ¡Padecer, tienen que padecer por los niños! Por lo menos dos enfermedades graves al mes, seguro. Ya. Por cierto, Miki, este vídeo me ha recordado a la última vez que fui a pescar. Bueno. Menudo ejemplar. De 80 kilos no bajaba. ¡Hala! Ya sería menos, 80... Exagerada. ¡Que sí, que sí, Miki! Pero no sirvió de nada porque se negó a meterse en el horno y salió por patas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero tú qué? ¿Pero tú qué has pescado? Pues a un señor de parla muy majo. Se llamaba Fernando. Pero, vamos a ver, ¿pero tú a qué clase de coto de pesca vas tú? ¿Pero qué dices de coto de pesca? Pero si yo pesco en la piscina municipal de mi barrio. Me bajo ahí con mi gorrito y mis sandalias ahí. Y mi caña y mi cebo. Y a esperar. Que es un deporte así de paciencia. Pero vale la pena, ¿eh? Que un día después de pescar solamente... Vamos. Un día puedes pescar una chanclita. Pero otro día puedes pillar un señor como Fernando. Oye, no te rías que te da una alegría, ¿eh? ¡La visca, el tuerto y los demás! A esto te referías cuando decías que me ibas a pescar una buena novia, ¿no? Sí. Bueno. Y me está costando, ¿eh? Ya veo. Me está costando. Pero con dos días más de sol como el de ayer te la consigo. No, mira, déjalo, déjalo, Patricia, ¿vale? Mejor cambiamos de programa y vamos a ver... I Bet You Will. Algo así como... ¿Qué te apuestas que lo harás? Donde la gente pues hace pruebas para ganar algo de dinero y perder toda la dignidad. Y en este caso también pierden células muertas. Mira cómo lo hacen. Lo harás. Lo harás. Lo harás. No hay que no hay skid marks. Ha ha ha. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú te lo pierdes. Yo lo hacía por tu bien, para que estuvieses más fresquito en verano. Pues no te apures, que para eso yo ya meto un buen helado. ¡Hala! Que por cierto, ¿qué es lo que debería hacer y debería haber hecho la gente de este concurso? El siguiente concursante de I Bet You Will, para no acabar chupando ruedas. Mira lo que hace. ¡Oh! I'm going to have you take your tongue, and I want you to clean my friend's tire, and the hubcap. So Katie, I want you to get down there, and start cleaning that tire! Five, four, three, two, one! ¡Veas a llevar! Katie! C'mon, Katie, go! ¡Qué asco, Miki! Acaba con la boca que parece una mina. La verdad es que sí, besar a esta chica tiene que ser algo así como chupar pantalones de cuero, ¿eh? Aunque la tía ha descubierto una profesión, ¿eh? Que tiene a todos los negocios de autolavado de la zona acojonados. ¿En serio? ¡Toma! Que no solo te deja los neumáticos relucientes, ¿eh? El resto del coche también, por ejemplo, los mosquitos de los cristales te los quitan con los dientes. ¡Ah, qué asco, Miki! ¡Ah, qué broma, mujer! Bueno, venga, vamos ya con la sección. ¡Ay, que me lo quitan de las manos! ¡Me lo quitan de las manos! Con un millón que he titulado, la receta del día es, huevos estrellados a la goma quemada. ¡Ay, que me lo quitan de las manos! ¡Me lo quitan de las manos! ¡Me lo quitan de las manos!